4 minutos en 7 segundos, 50 centésimas para Quincy Star. Vamos a la señorita Tornos, no abandone la pista. El barrio de su tropezión queda 30, como van a durar en la prueba de Ponix B. El barrio de su tropezión queda 30, como van a durar en el barrio de Ponix B. El barrio de su tropezión queda 30, como van a durar en el barrio de Ponix B.